Este no es un concierto más de los de Pablo Saibillegas, aunque siempre que toca a Pablo, y no lo digo porque esté al lado y no suena la amistad y el cariño mucho, como sabe, sino porque es cierto tener un artista riojano, y así lo sentimos, nacido e iniciado aquí, que hoy día es uno de los más grandes del panorama internacional en lo que es música y guitarra clásica, pues es un orgullo y además yo creo que hay que agradecerle ese compromiso que él tiene con su tierra y de que año a año siempre pueda actuar, Rioja Forum siempre lo acoge encantado, y además siempre con un éxito enorme de público, porque vamos viendo su evolución, vamos viendo cómo cambia su reportorio y además no nos priva de seguir disfrutando de ese genio que tiene, de ese talento para hacer con su música, que vibremos y que nos emocionemos incluso. Y sobre todo digo que es singular y no es uno más, porque hasta ahora Pablo siempre ha venido solo de recetar con su guitarra y en esta ocasión es la primera vez que en Rioja Forum, dentro de nuestra programación oficial y formal de la temporada, va a venir bien arropado y acompañado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y además para interpretar una de las piezas que por un motivo u otro se ha convertido en las referencias de la historia musical de este país y en el mundo, ¿no?, como es el concierto de Aranjuez. Es la obra probablemente que más he tocado en mi vida como artista, la he llevado a escenarios desde San Francisco, la semana pasada estaba tocándolo en Las Vegas, con Las Vegas, la Filarmónica de Las Vegas, y es curioso y se me ponen un poquito los pelos de punta cuando recuerdas, bueno, pues ese orgullo de llevar la Rioja y de llevar nuestra cultura por allí donde voy, ¿no?, y lo hago de una manera natural y el otro día en Las Vegas, después de que la gente estaba aplaudiendo y pidiendo una propina, pues salí y les dije, os voy a tocar una pieza de mi tierra, la Rioja, y les toqué la gran J de concierto de Francisco Tárrega, ¿no?, una J que es particularmente típica de esta zona, de la zona de La Rioja, Navarra, Aragón, y cómo la música, siendo algo con orígenes locales, puede llegar a ser tan universal, ¿no?, y la gente terminó en pie, las dos mil personas que había allí terminaron en pie con esa J, que era la primera vez que habían escuchado una J y, sin embargo, pues se conmovieron con ella, ¿no?, y quizás también porque también he sentido y he vivido en primera persona lo dramático que puede ser la vida, ¿no?, en diferentes ángulos, y eso me hace identificarme con también esa profunda emoción que el compositor debió sentir, ¿no?, y en cierta manera el espectro de emociones humanas que todo el mundo tenemos va desde la alegría hasta la más profunda tristeza y todos hemos sentido todo eso. Entonces esa es la magia de la música, ¿no?, que te permite conectar con esa fibra más profunda. El concierto de Aranjuez para mí es una obra que ya soy yo, ¿no?, y es una extensión de mis propias emociones.